En vez de engañar a todo el mundo, porque estos separatistas corruptos, que es lo único que son, es decir, se aprovechan de los ciudadanos españoles y catalanes simplemente para seguir en su sillón, lo que tiene que hacer es convocar ya las elecciones. No nos cuente la milonga del tema de los presupuestos y de sus cálculos políticos, abrazándose precisamente con el que teóricamente se está apuñalando. Yo creo que se está viendo clarísimamente lo que son y lo patéticos que son y que lo que están haciendo es simplemente pensar en sus propios ombligos, en sus propios intereses de partidos secesionistas, corruptos, que se lo llevan llevando crudo desde hace mucho tiempo y los ciudadanos lo que quieren es que funcionen las instituciones y no quieren que esta gente siga engañándonos. Estamos todos pendientes constantemente desde hace mucho tiempo de gente que realmente tendría que estar en la cárcel y además muchos de ellos por golpistas que están inhabilitados y de partidos que además están en contra del orden constitucional. Nosotros lo hemos planteado muchas veces. Nosotros estamos a favor de la ilegalización de partidos que están en contra del orden constitucional y además lo que están haciendo y se ve claramente es aprovecharse del sistema autonómico simplemente para robar dinero y para aprovecharse desde el punto de vista político y seguir arruinando precisamente a las sociedades que dicen defender. Por lo tanto...